Amigos de Automundo, estamos muy orgullosos y contentos en esta oportunidad de hacer la entrega de cuatro chasis B450 6x2 a nuestro cliente y amigo de muchos años TCP. Nos pusimos en contacto con Iván hace unos meses para presentarle nuestra propuesta de valor Volvo, basada principalmente en la seguridad y la confiabilidad de nuestro producto. Como consecuencia estamos ahorita haciendo la entrega de una flota, una primera flota de varios proyectos que se vienen en el futuro de cuatro buses que van a ampliar y a reemplazar algunas unidades de su flota para cubrir las rutas principales que ellos tienen tanto hacia el norte del Perú como hacia la selva. Nosotros nos dedicamos al transporte interprovincial desde el año 2010 como empresa propia. Hemos decidido estos vehículos que son muy seguros por darles la mayor confianza, seguridad a nuestros clientes. Ellos son la razón de ser de nuestra empresa y muy aparte por el financiamiento que nos da Volvo, que nos ha apoyado bastante. Hemos tomado la decisión de escoger la marca Volvo por todos esos beneficios que nos da, tanto por soporte técnico, por la post-venta y tiene repuestos suficientes como para que pueda continuar el carro bien con su mantenimiento. Estamos muy contentos y orgullosos por la elección de nuestro cliente de transportes TCP para la adquisición de cuatro unidades. Dos para ampliación de flota, que son estas unidades Marco Polo G8 en nuestro chasis B450 6x2 Euro 5, el cual tiene 450 caballos de fuerza y 2.200 Nm de torque. Adicionalmente a ellos, también adquirió el cliente dos unidades para reemplazar en su flota. Para la adquisición de estas cuatro unidades, el cliente optó por los dos canales de financiamiento que tiene Volvo para el mercado. Uno es el crédito directo y el otro es un leasing con nuestra financiera, un Volvo Leasing. Recuerden amigos de Automundo que tenemos la red de post-venta más grande a nivel nacional y nuestro servicio volar que está para auxiliar ante cualquier eventualidad que presente nuestros clientes en cualquier ruta del Perú. Estamos convencidos que con el soporte Volvo, con la venta integral que hemos practicado en este momento, configurando buses especialmente a la medida de superación, pero además a través del financiamiento directo tanto de Volvo Financial Services como nuestro financiamiento directo de Volvo Perú, le estamos garantizando la mejor disponibilidad operativa del mercado, la confiabilidad y la seguridad en ruta que se merece el servicio de TCP en todas sus rutas. La seguridad y confianza que nos brinda Volvo es lo que nos hace nuevamente apostar por esta marca. Necesitamos cubrir varias rutas que ya venimos trabajando como son los servicios especiales, los servicios plus que tenemos hacia la zona del norte. Tenemos la ruta para Lima Morropón, Lima Canchaque, Lima Chulucanas al momento. Es por ello que hemos adquirido estas unidades en agradecimiento también a todos nuestros usuarios que están siempre apoyándonos en el día a día y gracias a ellos también es que venimos creciendo como empresa. No se olviden amigos de Automundo, seguirnos en nuestras redes sociales en Volvo Perú, pregunten por el equipo de Volvo Perú en cualquiera de las sucursales que tenemos a nivel nacional con nuestros aliados comerciales o en el mismo Volvo Perú. Para los amigos de Automundo, invitarlos a que nos visiten en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional, donde gustosamente va a haber un asesor que le va a dar la información que su negocio necesita para que sea más rentable. ¡Gracias!